Estamos con las clínicas de skate, estamos con los cracks acá, fíjate, los mini cracks. Vamos uno por uno, ¿nombre? Marcos Parole. ¿Nombre? Pia Vargas. ¿Nombre? Penicio Puga. ¿Qué edad tenés de Penicio? Siete. Siete, más chiquito sos, veo, ¿vos? Estefano Pugo Pozo. Ah, está bien. Juan Martín Turcato. ¿Y vos? Ignacio Moral. Bueno, ¿y hace cuánto hacen skate chicos acá en general? Los vemos que están andando a full. Antes yo, de acá, desde que empezó toda la escuelita. Pero yo antes no sabía andar y andaba de rodilla en la tabla. En vez de andar parado, como, digamos, como se anda normalmente, como andan todos, andaba andando en rodilla. Bueno, y así pasé mucho tiempo hasta que llegué acá y aprendí a andar parado y todos los trucos. ¿Y vos hace poquito me decís? Empecé en mi casa a andar, pero nunca así. Así profesional, así acá en el skate park. Claro. Qué bueno, ¿y vos? Hoy. Hoy empezaste. Ah, mirá vos, me encanta porque están todos ahí con los cascos, están todos preparados. ¿Vos hace muchas veces también? Yo ando de hace tres años, pero de mi casa. Es mi tercera vez que ando en skateboard. Ajá, bien. ¿Y qué tal? Y me gusta mucho. ¿Te sirvió el curso como para algunos tips, algunas cosas para aprender? Sí, sí. Como bajar el escalón aquel y todo eso. Bien, bien, perfecto. ¿Y la dama? Yo empecé... Ella, pará, que ella ve el canal 35, me ha dicho, claro. Sí. Yo he empezado hace unos días y ya me he tirado de rampas que me dan miedo y no me he caído. Bien, o sea que pudimos vencer el miedo. Sí. Bien, bien, mirá, dices otra otra. Eh, yo indio. ¿Indio? Sí. Él es el famoso indio. Muy bien, indio. Eh, bueno, me tiraba, pero perdí el miedo porque aprendí con... Y de a poquito pierden el miedo porque van todos en grupo, todos los amigos, todos los chicos. ¿Se han hecho amigos ya o no se conocían antes? Sí. No, no nos conocíamos. Ah, mirá, mirá, ahí están los compadres, se han hecho amigos. Pero sí, pero no nos conocíamos. Ahí está. ¿Y pierden el miedo entre el grupo? Todos los compañeros de la escuela. De la escuela. ¿A qué escuela van? A segundo. ¿Pero a cuál escuela? Excelent College. El Excelent College. Bueno, mandamos saludos a los corrales, por supuesto. Eh, bueno, chicos, gracias y a practicar. Nosotros ya somos primos. ¿Son primos? Sí. Bueno, y a practicar, ¿o no? Sí. Bueno, tiene un par de días más de curso y después a practicar y a cuidarse. Creo que igual que van a... O sea, cuando comienzan las clases van a seguir las clases, pero en la tarde. Buenísimo. Bueno, gracias chicos, muy amables. Gracias. Ahí viste, lo viste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.